Grupo Mejía Arcalá, en Pasión Gourmet, presenta Valdón, 50 aniversario, un legado que da gusto Presenta Muy buenos días, como siempre a esta hora inicia Pasión Gourmet, estamos en el aire Pasión Gourmet está siempre en canal 1 de Wynn, 38 de Altís, 60 de Claro Estamos en 61 en Aster y Rock en Estados Unidos en la web 7b.com.deo para todo el planeta Esta semana estoy disfrutando una semana completa en Casa Mencía Para que ustedes conozcan los platos nuevos que ellos tienen Y también como se está manejando con el asunto de la pandemia Vamos a la pausa, gracias a quien? Aquí es su Michel, el único que dice su etiqueta 100% de leche Michel es nuestro mejor queso Llegar a ti siempre ha sido lo más importante Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia Nos llena el corazón Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo Para cuidar de ti Para aportar Por ti Por los tuyos Por nuestro hermoso país Por todos los dominicanos Por todos los dominicanos No sabemos cuándo va a terminar Pero de una cosa sí estamos seguros Seguiremos despertando sonriendo al sol Pensando que este es otro gran día Para todos nosotros y los nuestros Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia Aún así Desde cada hogar y con cada taza Seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana La vida nos ha cambiado, sí Pero lo mejor de lo nuestro Eso siempre permanecerá Todos tenemos gustos que nos hacen únicos Algunos quieren ser influencers Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake Con Melex instantáneo Y otros ya lo son ¡Tarán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina Para la avena yo siempre le he hecho cuatro cucharadas de Melex en polvo Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso Pero al final, todos tenemos algo en común Sabemos apreciarlo mejor Melex, el sabor nos hace únicos Estamos de regreso en Pasión Gourmet Gracias a Quesos Michel Nuestro mejor queso Y estoy, como dije al principio de hoy En Casa Mencía Con Patricia y Valentín Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Los chicos, Batman y Robin Mira una cosa Cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una berenjena a la brasa Con una burrata, un pesto casero con almendras Lo vamos a acompañar con un crujiente de papel de arroz Y el marideja para hoy Tengo este chardonnay Que está fantástico para hoy aquí En Casa Mencía Vamos a ir cocinando Y ahí he hablado con ustedes de su experiencia Claro La primera, el primer bucapié ¿Cómo se conocieron? En la batalla, en la cocina ¿En la cocina? Sí, en la cocina Yo estaba de pasante Con Martín Merazateguis Hace dos años De eso ya Y nada Lo conocí Y yo dije Chao Me la ganaron Ah, ¿fue usted tú que lo conquistaste a él? Sí, la verdad que sí Mucha gente dice lo contrario Pero fue así Por lo menos eres honesta Sí, no, sí ¿Y tú qué hiciste? Te dejaste ahí en barrio Yo era la primera dominicana que conocía Y bueno No te arrepientes, ¿verdad? No, la verdad que no me arrepiento Aparte de que es un ser humano espectacular De ver con una nueva familia Una muy gran persona Y una gran cocina Y no te hace falta Argentina Sí, la verdad que extraño mucho Pero bueno Entonces, ¿qué te extraña? La carne La carne La carne Bueno, aquí es buena carne Y aquí en Casa Mesías es buena carne Sí, sí Pero nada como la Argentina Mira, vamos a ir trabajando el plato Y lo vamos conversando Arranca Vale, perfecto Sí Estoy cortando la berenjena Eh Un poquito aquí Sí, sí Vete haciendo el pesto No, primero la berenjena Tú sabes que esa máquina que está al lado Se llama Thermomix, ¿verdad? Es el único empleado Que no pide aumento de sueldo Ni se cansa nunca El mejor empleado Yo creo que es Que no pide aumento de sueldo Ni se cansa Exacto, Amanda Aguanta, aguanta mucho Mira una cosa Vamos a ir conversando Vamos a ir conversando ¿Cómo lo ha tratado usted De la pandemia? Yo sé que tú estuviste en España cuatro años Eso es Y luego pues te fuiste a trabajar Para conversar técnic Cuéntame la historia completa En la primera parte Aunque vamos a la pausa ahorita Pero vamos a ir a un poquito Porque la gente conozco un poquito de ti Claro Bueno, yo comencé Realmente estudiando aquí En Santo Domingo Yo vi que la necesidad de querer aprender Querer hacer más cosas Decidirme afuera Mi papá también me dio la idea Y yo dije Bueno, me voy Chao Y qué mejor lugar para aprender que España Claro Entonces Por el idioma Y por la gastronomía Que es muy buenísimo Sí, o sea La mejor gastronomía del mundo Está en España, claramente Entonces, nada Yo decidí irme Y cuando me fui A Madrid A estudiar Lo bueno era también Que mi tío Era profesor De donde yo estudiaba En la universidad ¿Ah, te pasó? ¿Eh? Nada, nada Y nada Eso Que te lo voy a marcar así también Sí Sí Él era mi profesor Entonces, nada Yo comencé allí Y él me metía a caño O sea Era muy fuerte Porque como él era mi profesor Y era mi tío Yo tenía que dar lo mejor O sea Sí, si no Te tenga la palito Exactamente A fuego directo Ahí veo que Bueno Esta es una zona nueva Que yo no había visto En En Casa Mencía En Casa Mencía Han hecho muchas remodelaciones Que ahorita vamos a hacer un recorrido Para ver que ustedes Las cosas nuevas Que hay Para que la gente sepa Que aquí se mantiene Todo el protocolo En ese sentido Claro Sí, realmente Yo había comunicado Con mi papá Realmente el fuego Directo A leña Me encanta Porque realmente Resalta el sabor De cualquier producto Y él como argentino Sabe que Que Argentina Esos 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 Parbicubes No tienen un nombre Las parrillas Las parrillas Son espectaculares Así ¿Entiendes? Ahí hacemos mucho Cerdo A la arena A la estaca Muchos costillares De vacancero A la estaca También Y luego Bueno La clásica Parrilla argentina Que es la parrilla Extendida Con la cadena Así Bueno Yo tengo un amigo Mío Que tiene Unos kilos De esas Y aquí Aquí la fabrican También Aquí hay mucha Argentina Dando vueltas También Por eso Sí Mira ¿Qué te voy contando? ¿Qué te voy contando? Bueno Y nada Terminé Estaba en el En el momento De pasantía En España Ahí Yo decidí Irme con Martín Porque realmente Es una persona Super admirable Respeta mucho El producto En sí Y Era lo que yo quería Entonces Nada Ahí me fui Súper asustada Yo decía No Me van a votar Yo voy a durar Dos minutos Porque era muy fuerte O sea Yo buscaba reseña De mis amigas Que estaban estudiando También En San Sebastián Y yo dijo Bueno Me voy a A la casa De la gastronomía mundial San Sebastián Y de ahí Nada Me metí Y de ahí Salió Todo O sea Martín me dio Muchísimas oportunidades Yo siendo dominicana Que es la mano Dominicana Sí Yo tengo un delantaje Y me firmó El de regalos Cuando él hizo el lanzamiento De los vinos De él aquí Se hicieron En mi pavo Ajá Y de ahí Me regaló Un delantaje Lo tengo en mi casa Porque no sé No sé A nadie Ni son preto a nadie Eso es un preto Un honor Vamos a la pausa ¿Qué te parece? Vamos a la pausa Gracias a que eso es Michelle El único Que dice su etiqueta 100% de leche Michelle es nuestro mejor queso Llegar a ti siempre ha sido lo más importante Y hoy Y hoy Más que nunca Nuestro compromiso De proveer lo esencial Para ti y tu familia Nos llena el corazón Porque cada nuevo día Es una gran oportunidad Dada por Dios Para empezar de nuevo Para cuidar de ti Para aportar Por ti Por los tuyos Por nuestro hermoso país Por todos los dominicanos La vida no se ha cambiado Algo sucede en el mundo Quédate en casa Es la orden Seis pies de distancia Entre unos y otros Guantes Mascarilla No sabemos cuándo va a terminar Pero de una cosa Sí estamos seguros Seguiremos despertando Sonriendo al sol Pensando que este Es otro gran día Para todos nosotros Y los nuestros Pueden pedirnos Estar a kilómetros De distancia Aún así Desde cada hogar Y con cada taza Seguimos unidos Por esa costumbre Que nos alienta A ver un mejor mañana La vida nos ha cambiado Sí Pero lo mejor De lo nuestro Eso siempre permanecerá El mundo ha cambiado Pero nuestro compromiso no Sabemos con certeza Que cuidándonos Unos a otros Estamos más listos Que nunca Para protegerte Conscientes que después De cuarenta y seis años La confianza Empieza en casa Tu seguridad Nuestro objetivo Cada día Dominican Watchmen Gente segura Y confiable Todos tenemos gustos Que nos hacen únicos Algunos se van A lo clásico Mi vida no arrancas En mi café Sobre todo Con un chín de leche En polvo Y otros Él es un poco cuadrado Son más osados Por eso yo le pongo Mi toque Algunos usan La medida exacta Tres cucharaditas Con vainilla Y un poquito De canela Para reír Y otros Seis cucharadas Un par de frutita Y una moña Pero al final Todos tenemos Algo en común Sabemos apreciarlo mejor Vilex El sabor Nos hace único Estamos de regreso En Pasión Gourmet Gracias a Quesos Michel Nuestro mejor queso De vuelta con ustedes Vamos a montarle pato a Patricia Y a Valentín Vamos arriba Esa berenjena está mortal Aquí ya tenemos La berenjena Bien quemadita Al horno de leña ¿Qué tiempo le damos Al horno de leña? Directo al fuego Más o menos Son unos Cinco minutos Cinco o diez minutos A fuego bien fuerte Los libertamos Con un poquito de sal Aceite de oliva Un chín Como dicen ustedes Un chín Y ya lo vamos con El pesto Y la brotica Uy Como se huele eso Que rico Esto de albahaca Ajo Y luego vamos a terminar Con unas almendras Piñones y cosas ¿no? Posete piñones Si Luego vamos a terminar Con unas almendras Piñones tostados Que los trituramos Y ya nos ponemos Una alegría Para darle un toque De una textura Diferente Si Eso es lo bueno De uno hacer cosas De uno Que se inventa Y hace Lo que hace otra gente Lo hace uno De una arenilla Por ejemplo Claro En vez de hacerla Como de poner todo el mundo entero Así Y los brotecitos Pero falta el quesito Pero es sucrocante Creo que queda bueno Ahí tenemos la burrata Para sacar la burrata Un poco complicada La burrata me gusta mucho Lo que pasa es que Si no se vende Entonces la vida útil Es corta La vida útil Es muy corta Eso es Entonces Es un productazo Es Yo una vez La probé En un restaurante Que está ahí En la Loco de Vega Que se llama Italiano No recuerdo el nombre ahora Que está en la Bocentro Y yo lo tenía Ahumado Sobre un colchón De salmón ahumado Con rúcula Una espectacular A mi de desayuno El salmón ahumado Me encanta Eso es Un veredictivo Wow Ahí va Miren que belleza Señores Bueno yo me comeré El queso Y la vamos a terminar Con unas flores Que es un crujiente de arroz Que simplemente es Crujiente de arroz Si Simplemente el papel de arroz Que se usa mucho En la cocina asiática Para hacer arroz Y wraps Y esas cosas Nosotros lo cortamos En cubos Y lo freímos En aceite bien caliente Pero Si Pasalo para comer Si pasalo por una O sea Lo cortas Muy bien Es redondo Si Literal ¿Lo freíes? Mira que bien Esta es una buena idea Mira una pregunta rápida En lo que ustedes Venimos Vamos a la pausa ahora Plato favorito De Patricia Uh No no Dominicano Dominicano Mira ahí me gusta Tú tenés cuatro años ya Y te llamaste a tu papá Vuelve para allá el miércoles Guardame aquí Te soy sincera Bueno Los productos en España Hoy en día Son super asequibles Ya o sea Se puede conseguir Yucas Se puede conseguir plátanos Pero yo creo que Lo que más yo extrañaba Era un arroz Con abechuelas Y mi carne O sea de verdad Yo no sé Yo no sé por qué Pero como que En España se consume arroz Pero es que aquí se consume Todos los días Claro Y para mí es como una fuente de energía Como así Si yo no como arroz Siento que no como Tú sabes que yo siempre digo Le pregunto a la gente Mira mi plato favorito es Concon O el socarraco Exactamente Cuándo un guisado Arroz Cuándo un guisado Hago un olio en el medio Ajá Picadillo El plátano en el caldero Y un poquito de aguacate Esa combinación de agridulces Súper bueno Fantástico Él me decía ¿Por qué ustedes comen plátano dulce? Con arroz Y yo mira Yo no sé ¿Cómo explícatelo? No me digas que en la magia Argentina va a ser come tal No en Argentina No en Argentina se come de todo Pero ¿Qué tú extrañas? O sea Vamos a hacer Tu y te vas mañana para Argentina Tú vas a llamar Tu vas a llamar a tu mejor amigo A tu mamá Que yo quiero comer tal cosa ¿Qué te lo pides? No me digas un cane Por favor Yo extraño mucho El queso mantecoso de Argentina Porque El queso mantecoso Yo no lo he conseguido ¿Qué empanadas? Las empanadas Aquí las estamos haciendo Y se puede lograr Un producto Parecido al argentino Trabajando bien la masa Y en los rellenos Con la carne angus Estadounidense Al ser carne picada Queda bien La carne molida Luego aquí también Estamos haciendo Unas empanadas Muy típicas en Argentina Que son de Cebolla caramelizada Y queso mozzarella Que las estamos vendiendo aquí Aquí al horno de leña Las están al horno de leña Sí, sí, sí Que son muy buenas Pero en Argentina Hay un queso Que es el queso mantecoso Por salud Que aquí no lo logro conseguir Nada parecido Es un queso Vamos a hacer Un acercamiento Con alguien para que se lo haga Es algo parecido Como tener que Traerlo en un avión Encondido Así para que Es que aquí no lo encuentro Bueno, les voy a pasar A mostrar como hacemos El crujiente de arroz Dijimos que tenemos El crujiente aquí Crudo Cortado en cuadrados El aceite La tengo bien lista Aquí en el horno Y puede ahí En el horno Esto también está bueno Para que vean Que el horno de leña Se puede usar para muchas cosas Para todo Para hacer crucciones largas Tú puedes meterlo En un sartén de hierro Y puedes hacer un montón de cosas Y ahí directamente a freír Así queda ¡Uepale! Sacamos un poquito Escurrimos un poco El excedente de aceite Queda un poquito amarillo Porque este es aceite de oliva extra virgen Para que le dé mejor sabor Y ahí esta es una forma fácil De decorar un plato Simple, rápido Queda muy bonito Y le da un Un caliente al plato Me encanta Bajo costo Súper sencillo Y tú lo puedes tallir De color también Sí, tú lo puedes aportar color Ya hacemos la pasta Directamente nosotros Como una pasta de arroz La estiramos La deshidratamos Y ahí ya Les recuerdo muy importante AutoCare AutoCare es su auto En manos expertas Tiene un club para gente como tú Una vacación naco Con el 5660743 Subauto En manos expertas Usted Que le encanta hacer regalos Piensen siempre en Majefesa Majefesa es una empresa española Que tiene los mejores homenajes Para su cocina Majefesa está de venta En supermercados y tiendas especializadas Patri Recta final de hoy Entonces dame las coordenadas De aquí Redes sociales Telefono, horario Y todo Claro Estamos ubicados En la calle de los embajadores Local 9B En la Sarazota Nuestras redes sociales Nos pueden seguir En Casa Mencía Mi nombre es Patricia Clavijo También me pueden encontrar En Instagram o Facebook Y mi nombre es Valentín Rodríguez Me pueden también encontrar En Instagram Como Valentín Rodríguez Valentín Rodríguez De Clavijo Perdón, perdón Corta, corta aquí Mira, vamos a cortar aquí Con su corte 30 Para que la grima Y tú vas mezclando Un poquito de berenjena Un poquito del crujiente Ese juguito Se me agudo la boca Nos vemos tomorrow Señor Recuerda que este programa Se repite esta noche A las 12 de la noche En los mismos canales Que tenemos en pantalla Estamos en Estados Unidos Estamos en la web En su celular Tiene Win TV En el Android O sea que no tiene Escusa para ver El programa de televisión Ya y tú pues Nos vemos mañana Como siempre Disfrutando De la pasión De la cocina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Grupo Mejía Arcalá En Pasión Gourmet Presentó Baldón 50 aniversario Un legado Que da gusto Presentó ¡Suscríbete!